¡Aquí está, señores! ¡Oh, my God! ¡Men, men! ¡Men, men! ¡Hay que comprar a... a el Tepalo! ¡Oh, my God! ¡Los escenarios se completaron en la pantalla! Me pregunto... porque obviamente el training mode cambia a random en selección normal, pero... ¿Qué va a pasar con el escenario... con los escenarios DLC? ¿Van a seguir achicando el tamaño de los cuadritos? ¿O vamos a tener una página fea como la que teníamos en Wii U que era un bailado? ¡Interesante! ¡Ay, ay, ay, men! ¡Los colores! Ellos deberían de verdad arreglar esto en los DSS. Esos son los cuatro de... de ARMS. Y estos son los cuatro que al parecer representan el escenario de mi juego. Por motivo de la personaje vamos a empezar con... mi traje normal. Yo voy a ponerla aquí con uno de los nuevos. Ese me gusta mucho. ¡Vamos a ver! Oh, sí. Modo Classic. ARMS AT THE RED. Y... ella se ve muy fea no teniendo su pose. O sea, vamos a usar el traje de gusanos en ARMS. Yeah. Aunque yo usaba uno de estos dos todo el tiempo. Vamos a usar este. Y ver qué tal nos va. Let's go. Primera corrida. So, mi brawler... Oh, Riven Girl y Spring Man. Oh, miren eso. Eso no... ella no va a ser buena para todos. Porque queda abierta. Un megawatt. Ay, ay, ay. Claro, estos son máquinas, pero... ¿Ustedes vieron el poder del megawatt? Y ya se acabó. Oh, Dios mío. Eso da demasiado duro. Obviamente, tenía que pelear también. ¿Vieron? Vamos a poner ese megawatt otra vez. Sí, sí. Wow, tiene mucho lag eso. Tiene que tener cuidado. Uh... Eso estuvo bien. Oh, Dios mío. Me rompió eso. Él es del aire. Oh, Dios mío. Oh, es del aire. Doble dragón. Como ya. Run, Run. No, tenés que tener cuidado porque cambian bastante rápido. ¿Por qué no agarra el de Final Smash? Rayos, me quitaste esa oportunidad, oh se me olvidó el down air, he loved the ending. Nos fuimos 6.4, ¿quién es el siguiente? Estamos sin Mega Man, yo te acuerdo que esto es como para querer decir que son Helix o algo así, tiene que ser eso, mira muchachos, es que ese backstroke yo creo que sí va a ser bueno para conseguir stocks. Ok, vamos a cambiar esto a, esto será super cool. Ah, yo no sé por qué decidí. Ahora sí. Deme eso. Oh my god, no, 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 no. Todo eso me pasó por aburrioso. Vamos a, esta vez, olvidando de ese Smash porque, en el final Smash, total. no me gusta que los tilts son tan como, es lo mismo, es que el puño y el Smash y esos son mainos te lo mismo son los dos leos en estaiani. ¿y robarle porobreo? ahí... vamos... Damus no quería morir, ok, Donkey Kong, y de color blanco, simplemente gigante, vamos a pelear a Donkey Kong, Mega Watt, oh wow. Eso es, mmm, oye Damus, si yo estoy tirando mi Mega Watt, ya se lo tiene que tragar, mmm, Mega Watt. Robó, tuve, el color, son tres, que se supone que quieren decirme con esto. Oh, ya yo sé, lo robó, tan como el training, eh, lo target, jajaja, eso está bien, eso sí tiene sentido. Wow, el puño se limita a darle a una sola persona, eso está muy interesante. Eso no la permite, ahí está roto para, para, mmm, Team. Sí, es eso, totalmente, que nice. Para alguien que disputó, esto es un toque muy agradable. Yeah. Let's go Min Min. Entonces hay quien es el último oponente. Min Min contra Min Min. Obvio. Ellos desaprovecharon usar los trajes, se debieron poner, tal vez ellos pensaron, ah, no todo el mundo va a comprar de Ninjara. Ok, ella me está peleando a su manera. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Vamos Min Min. Yeah. Oh, no tiene mucho knockback el Ram Ram. No tiene mucho knockback. No tiene mucho knockback. Este sí. Estamos jugando ARMS aquí. January 2. ¡Ya! Muy defensivo. Oy, tomo Müminar. No, no me ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. Wow, brinco ahí y me agarró también. Oh, wow. Casi Min Min. Te pasó por debajo. Rayos Esa es la única salvación mía Es pegarle ese megawatt Oh, meh, meh Oh, rayos Oh, wow Oh, bueno, eso no tuvo tan mal Oh, wow, me tiró otro puño Men, men Oh, me agarró, muerto Ok, ok No, también lo ganó ella Este megawatt me está ayudando Wow, llegó Min, men Min, men, tenemos revancha ahora Vamos a ver con el Ram Ram Nice Gallos, tienes suerte que se levantó esa cosa Ahora sí Tenías el segundo brinco Nice Como men, men Uh, el Ram Ram vence El puño también Tiene el efecto de vencer Bien más fuerte Que eso Vieron como el megawatt le pasó por encima El Ram Ram Scenario bonus ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí? Hay que darle rayos. Se siente el Halo, no puede conseguir esto, y no vamos a conseguir esto tampoco, no bueno Podríamos, pero requiere mucho, mucho más tiempo ¿Qué? ¿Contra Galleon? ¿Y por qué? Porque sus brazos son grandes, mínimo es por eso, espera eso, superbrinco, rayos, cañón, superráfaga, superpuño, no está evitando nada de esa cosa, ¿y ahora? Misiles... ¿Qué era eso? Wow, superbrinco, está bien... Ah, ya me cubrirá... Este se llama... No, no... Ok... Misiles... Vamos Galleon, ya muere... Oh wow... Ah, que idiota soy... Ok Galleon, me hemos vuelto a ti, con un mejor score para el call, lo yo espero... Ah, tengo que recordar que ella nada más tiene eso cuando está en el suelo... Vamos a hacer el agarre... Vamos a limitarnos a movimientos como estos, porque él me preocupa... Oh, raya... Oh... Ok, me apase del otro lado... Ah... ¿Qué vas a hacer ahora? Ok... Uy... No llega, no llega... Ok, ahora estoy... Ok, ahora estoy... Mmm... Yeah, Galleon... Uh... Tuve una corrida mortal... O sea, el score fue totalmente poderoso... Tomó un rato así... Nada más... Yo creo que es un G, estoy bastante bien... Mmm... No, 1900... Delinto... Muy bien... Min Min... Muy bien... Min Min... En el Training... Y ahí... Puedo decir que... No va a estar tan rata como la gente cree... Tiene su lado negativo... O sea, ella tiene su lado bueno de que ella... Obviamente de lejos es tremenda... Muy similar a los Belmont... Obviamente tú sí puedes usar el Upbeat para escaparte de situaciones... Pero... No es como que... Oh, de verdad... Te salvaste de todo... Porque... Entonces estás en el aire... Y en el aire tú no quieres estar... Entonces te obliga como que... A tener que hacer ese combo... De para arriba a la B... Para abajo a la A... Para quedarte así... Aunque tú puedes usar... Caértelo más tranquilo... Usando Nairs... Eso no está tan mal... Mezcla las opciones... Entonces eso tiene variedad... Y... Su... Mega Watt... Tiene Super Arm... Entonces es un movimiento que tú quieres usar... Um... Es un brazo... Que tú quieres usar cuando tú estás peleando... Con Super Armour... O proyectilero... Porque realmente tú puedes usarlo... En contra de ellos... Um... Cuando ellos creen que están seguros... Tu Smash... Le pasó por arriba... Y para cómo... Le da tremendamente... Pues... Mega Watt... Manta... En una de las corridas... Tuve incluso una ocasión... Donde... Mega Man... Me tiró su Down Beat... De las... Hojitas... Y al momento de... Conectarle el Smash... Del Mega Watt... Le pasó por encima la hojita... Y luego lo mató... Tú... Eso es... Algo de tomar en cuenta... O la están peleando... Si eres un personaje... Keep away... Con proyectiles... Y cosas... Realmente... El Mega Watt... Le puede dar esa defensa... Por encima de todo eso... También... En... En el... Direct... Sakurai... Expresa... Que... Obviamente... Se hace Kudo... Y esto... Tú puede caer en un gancho... Pero... Jugando contra la mía... En nivel 9... Realmente... Yo le hice... Parry... A uno de sus puños... Y la iba a castigar... Inmediatamente... Y la mujer... Lo que hizo... Porque brincó... Porque ella no tiró... El segundo puño... Ya no me tiró uno... Entonces... Tú no desperdicias tus puños... Incluso... Si te hacen... Parry al primero... Como quiera... Tú estás safe... Porque en Arms... También... Tú tiras un puño... Y puedes brincar... Mientras el brazo... Mientras el brazo... Está extendido... Técnicamente... Como ella... Tú puedes tirar... Un forward tilt... O un forward smash... Brincar... Y tirar un forward tilt... Un forward aerial... O un back aerial... Dependido de lo que... Tú quieras hacer... Debido a eso... La personaje... Para mí... Tiene mucho más... De lo que tal vez... Uno pensaba... Y le puede sacar... Mucho provecho... Pero no creo que... De todos modos... Llegué a estar... Al tope tope... Porque no se siente... Como rota... A excepción de que... Tiene... O sea... En una ocasión... Min Min... Me agarró... Desde el extremo... Con un forward tilt... Con un forward smash... Desde el centro del escenario... Y me dio... Yo estaba en el skin... Ya yo había gastado... Mi segundo brin... Por suerte... No estaba en un porcentaje... Tan alto... Y pude volver... Pero eso... Es terrible... Para muchos otros personajes... Pero nada... Eso fue extremadamente cool... Y muy muy chulo... Nada chicos... Yo espero que todos... Estén disputando a Min Min... La mejor forma de disputarla... Al principio... Es obviamente... Jugar con ella... En su modo... One player... Y ver que es ok... Y luego... Simplemente... Ir a online... A ver como te va... Con el lag... Porque con el lag... El peligroso... Otro personaje... Yo creo que no va a ser... Tan decente... Usarla... Y tampoco va a ser... Muy divertido... Pelear en contra... Pero ya lo sabremos... Porque haremos un video... Acuérdense mucho chicos... Happy gaming... Happy... 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 Happy...